Porque Tosquí, Tosquí Regreso triste con ganas de llorar En la quebrada que corre la montaña Porque el bohío no lo pude encontrar Ahora pregunto que donde estará Inmelda Todas las aves decían en su canto De la promesa que yo le hice Inmelda Que regresara y yo fuera a la montaña Y me perdiera con ella ya en la selva Porque ese ruido que se oye en la quebrada Yo la recuerdo y la llevo aquí en mi mente En esta selva yo tengo que encontrarla O aquí me quedo perdido para siempre Y si no regresas Entonces lloraré Los chupetones Son los recuerdos quedaron en mi mente En la cascada que ya nadie se baña De aquel bohío que no pude encontrar Cada día me suplica que vaya Porque ese ruido que se oye en la quebrada Yo la recuerdo y la llevo aquí en mi mente En esta selva yo tengo que encontrarla O aquí me quedo perdido para siempre Música 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 Música